La policía te está extorsionando Pero ellos viven de lo que te estás pagando Y si te tratan como a un delincuente No es tu culpa, dale gracias a la gente Que arrancar el problema de raíz Y cambiar al gobierno de nuestro país A la gente que está en la burocracia A esa gente que le gusta la antigua nación Por eso me quejo y me quejo Porque aquí es donde vivo yo ya no soy un cuentejo Pero bueno, a estos cuentos del gobierno Hay personas que se están enriqueciendo Hay gente que vive tan pobreza Nadie se entrega pa' que nadie le interese La gente de arriba tiene testa Por más gente que quieren que caigan sus cabezas Y si me vas a joder al joder A este uno te van a pedir a joder Es que fuimos con el chavuzán ¡Vamos pobre! ¡Porque no vale calma! Dame, dame, dame todo el power Para que te demos en la madre Dame, 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 dame todo el poder Dame, dame, dame todo el poder Así es que nos toque un puto marrón Porque nos nacimos donde no hay que comer Porque preguntarnos cómo le vamos a hacer Y nos quitan como unos huevones ¡No lo somos! ¡Viva México, cabrones! 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 So I can come around to go there Dame, 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 dame todo el power Para que te demos en la madre Give me, dame, dame, dame todo el poder So I can come around to go there Dame, 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 dame todo el power Para que te demos en la madre Give me, dame, dame, dame todo el poder So I can come around to go there Dame, 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 dame el poder Dame, dame, dame todo el mal Dame, 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 dame el poder Dame, dame, dame todo el mal El muerto unido jamás será vencido El quinto y el ruido jamás será vencido Dame el poder, dame, dame el poder Dame, dame, dame todo el mal Dame, 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 dame el poder Dame, dame, dame todo el mal Dame, 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 dame el poder Dame, dame, dame todo el mal Gracias por ver el video